El día de hoy nos ha dejado la triste noticia del fallecimiento de Rosario Valpuesta, primera rectora de una universidad andaluza y primera catedrática de Derecho en la Hispalense de Sevilla. Como rectora de la Pablo de Olavide fue la precursora de programas de formación dirigido a los mayores como la Aula Abierta, experiencia con la que estuvo vinculada al Ayuntamiento de Marchena durante más de un lustro. Rosario Valpuesta, unida en nuestra ciudad también a través de lazos familiares, fue una de las que más trabajó para acercar el mundo universitario a zonas rurales de la provincia. Rectora de la UPO hasta el año 2003 fallece como consecuencia de una larga enfermedad. Los distintos grupos políticos que integran el Parlamento de Andalucía han emitido distintos comunicados destacando el papel que ha desempeñado en la docencia y el brillante currículum profesional y personal de una de las mujeres más destacadas de la historia reciente de nuestra comunidad autónoma.